Bueno, a ver, son todas cooperativas, mutuales, sindicatos, como decías vos, que están protegiendo, acobijando a muchas personas y que todos trabajamos con alimento, digamos, desde los productores que puede tener nuestra cooperativa o que tiene, de hecho, nuestra cooperativa, de ahí comienza todo ese valor agregado que se convierte en alimento y todos en lo que hacemos somos reguladores de precios. Por un lado, nosotros con los asociados tratamos que a través del valor agregado les llegue un peso más a su bolsillo. Antes de firmarse los podía escuchar diciendo que era un momento muy importante, trascendental de esta nueva Argentina, con vista y mirada puesta en poder ser formadores de precios. Sí, sí, lo que pasa es que estamos tratando de hacer a través de esta nueva cooperativa que se llama Nueva Argentina, digo, para que no se malinterprete, parece que si no queremos cambiar el país, digo, es empezar a unir fuerza de entidades que estamos haciendo hoy casi lo mismo individualmente, digamos, y poder aprovecharlas porque hay entidades como empleado de comercio que tienen muchísimos asociados que quizás hoy los productos de AFA o de otra cooperativa que están presentes no le están llegando y bueno, al ser ellos el intermediario, digamos, va a ser todo más razonable y vamos a beneficiar a todo eso. Y después con muchas expectativas y diciendo que esto está bueno porque no se da. Normalmente las entidades, no sé si por lo que estamos viviendo en las sociedades ya hace tiempo, pero por ahí nos miramos de reojo y cuesta la unión, digamos, reina el individualismo. Y bueno, si estamos hablando de cooperativismo, de mutuales, de gremios como empleado de comercio y demás, creo que tenemos que ir por la unión. Y esta cooperativa se va, ¿en lo operativo cómo va a funcionar? ¿Va a tener, no sé, una sede? ¿La idea es coordinar acciones? Mira, en principio no va a tener una sede fija, todos tenemos sede de los que participamos, la idea es mi idea, como un presidente es ir rotando las reuniones, digamos, y la parte administrativa, a ver, también la mayoría tenemos una estructura importantísima en la parte tanto de legal como contable. Bueno, creo que tenemos que trabajar con eso mismo. No podemos empezar a formar una estructura nueva porque si no ya no vamos a cumplir el objetivo, digamos, ¿no? ¡Venga, Venga! Gracias por ver el video.